Desde organizaciones mineras se busca disminuir los índices de actividad de minería ilegal en la nación a fin de ir consolidando esfuerzos de crecimiento y desarrollo que deja el sector. Es un programa basado en el modelo de minería para todos y dentro de esas acciones este próximo 21 y 22 de mayo vamos a estar realizando la feria minera donde vamos a establecer y vamos a dar a conocer tres elementos fundamentales. Uno tiene que ver con todo el potencial minero que tiene Nicaragua. Actualmente solo se está explotando menos del 1% del territorio sólido de Nicaragua. Dos, vamos a mostrar el modelo de sostenibilidad que el sector minero tanto metálico como no metálico está desarrollando en el país. Eso tiene que ver con el trabajo con la mujer, eso tiene que ver con el trabajo que se está haciendo con los mineros artesanales, eso tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo con cada uno de los miembros de la sociedad civil. Y el tercer elemento y no menos importante tiene que ver con el crecimiento que está teniendo la minería artesanal informal. Como ya lo hemos mencionado en otro foro, nosotros como sector minero establecimos el modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal. Ahí tenemos aproximadamente unos 12.000 mineros artesanales dentro del modelo, pero hace falta incorporar unos 20.000 mineros. ¿Qué significa? Que además de establecerlo dentro del modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal, necesitamos garantizar la debida diligencia y la trazabilidad. En cuanto a las críticas por presuntos daños ambientales en algunas zonas de explotación, Murillo aseguró que se indagan sobre los casos y se retroalimentan para mejorar. Es importante escuchar las críticas, Es importante escuchar las críticas porque sobre la base de eso es que podemos construir realmente proyectos y programas a largo plazo que beneficien no solo al sector, sino que beneficien a la comunidad en su conjunto y que beneficien a Nicaragua. Porque no se trata de un número, no se trata de solo ser el primer producto de exportación, no se trata de llegar a las 500.000 onzas de oro exportado en los próximos dos años, se trata de que sea una minería sostenible, que sea responsable y que sea comunitaria. ¿Para qué? Para que podamos heredar proyectos integrales en el largo plazo a las nuevas generaciones. Marcos Medina, Noticias 12.